Como les decíamos esos días, la Unidad Verde del Ayuntamiento de Zaragoza está recibiendo muchas llamadas de personas que se encuentran con serpientes, con diferentes tipos. Saludamos al responsable de la Unidad Verde, Alberto Esteban. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, Alberto, ¿es habitual en esta época del año que afloren tantas serpientes? Sí, la última semana de junio, la primera semana de junio y la última de mayo, hemos tenido hasta 14 intervenciones, ya sabíamos de años atrás que cuando llegan las lluvias de la primavera, precisamente finales de abril, primeros de mayo, pues aparecen en cualquier rincón de la ciudad. Y en uno de esos avisos a los que os habéis enfrentado recientemente es una serpiente que había quedado atrapada en la tapa de una alcantarilla, ¿no? Sí, evidentemente era una de las serpientes de estas que dicen en Aragón, que son como el puño, era una culebra bastarda, que son las que llegan a medir hasta dos metros y medio, y como se ve en la imagen, se había quedado atrapada, había intentado salir y no pudo salir de ahí, evidentemente hubo que retroceder, levantar la tapa y rescatarla para soltarla en su hábitat. Se había quedado totalmente atrapada. Lo cierto es que estos días también en el móvil del programa, en el móvil de Estad Mi Tierra, hemos recibido muchas imágenes de espectadores, pues bueno, que se enfrentan a estas situaciones. Ahí estamos viendo esta, en concreto, de Alcalá de Moncayo. ¿En general estas serpientes son venenosas? No, no, llevan un poquito de veneno, unas los inoculan de una manera u otra, pero el mensaje es que no son peligrosas, no son venenosas, el poquito veneno que puedan llevar, aunque se inoculase, resultaría inofensivo para el humano, por lo tanto, en fin, hay que tolerarlas perfectamente porque son muy beneficiosas. ¿Y qué especies de serpientes son? Mayormente, la casuística de las que os han llegado, pues creo que hay cuatro escaleras, las escaleras se distinguen como esa que estamos viendo reptar, porque tienen los dos travesaños de lo que sería una antigua escalera de Cogerolivas, que digo yo, cuando tiene esos dos travesaños, esos dos laterales de la escalera, queda identificada como una escalera. Y la pregunta que nos podemos hacer todos, en caso de que nos veamos en una situación así, ¿qué hacemos? La mejor opción es avisar, la más sencilla, avisar al 112, habría que dejarla huir, evidentemente, como siempre, como cualquier especie silvestre, lo mejor es facilitar la huida, pero si la tenemos en un lugar, dentro de la cocina, dentro del chalé, dentro de nuestro lugar de uso, pues evidentemente la mejor opción es llamar al 112, porque muchas veces con una llamada lo podemos resolver, pero si no, nos acercaríamos hasta el lugar, bien agentes de protección de la naturaleza en el resto de Aragón, o nosotros en Zaragoza podríamos resolver ese pequeño conflicto humano-serpiente. Estamos viendo ahora imágenes de una que nos ha llegado desde Argis, en este caso, ¿qué tipo sería? Porque el color es diferente. Aunque parece que es un reptil, es un reptil, pero no sería una serpiente, eso concretamente es un lución, es un lagarto sin patas, por lo tanto, aunque cualquier persona evidentemente al verla le parecería, si se ve, se distingue perfectamente de las otras, en que esta es como mucho más lisita, es un poquito diferente, pero claro, todo el mundo diría es una serpiente, de hecho se le llama también serpiente cristalina, pero realmente es un lagarto sin patas. Claro, la primera impresión desde luego es esa. Y vamos con otra imagen, en este caso desde Villanueva de Huerva, esto sí es una serpiente, ¿no? Sí, ahí vemos, veríamos ahí todavía, todavía se le ven perfectamente esas dos líneas negras a ambos lados de su dorso, que sería lo que nos indicaría que es una escalera, una culebra de escalera. Es la más abundante de la casuística que tenemos en Zaragoza, la culebra de escalera es la que nos aparece en cualquier rincón del centro o de la periferia. Unas serpientes que juegan un papel muy importante en el ecosistema, ¿son beneficiosas? Sí, evidentemente, como prácticamente toda la fauna silvestre, no solo son inofensivas hacia el humano, sino que además son verdaderamente beneficiosas frente a roedores, ellas se van a mover siempre a la búsqueda de alimento, por lo tanto, donde están es que buscan, pues ya os digo, lagartijas, roedores, en fin, cositas que evidentemente no compiten con el humano para nada. Claro, desde luego. Pues muchísimas gracias, Alberto, gracias. Vale, gracias a vosotros.